Hola a todos, bien, vamos a continuar Ha pasado mucho Más que pasar tiempo ¿Saben lo que pasó? Es que se me acabaron los videos de esto Yo es como que lo estoy grabando un poquito a la volada Ve con tus amigos Yo es como que lo estoy grabando un poquito a la volada Es muy extraño toda esta parte, pero bueno No, 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 no A ver Así que, van a ser 20 minutos Y luego Lo voy a subir ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ya está Ya está, ya se quedó Es que no había hecho nada tampoco, me cago en su No te odio No, 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 no Joder, ¿quién lo lanzó? ¿Quién lo lanzó? Niñas Vayan a por ellos Eso es, eso es Bien hecho, bien hecho Sigan, sigan, sigan Yo me oculto aquí, venga Podría hasta jurar que es así como quiere quedar el juego, eh O sea Wow Vayan, 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 vayan Hijo de Ah Ahí te va Ahí te va Ve, ve, ve Ve con tus hermanos Ve con tus hermanos What? Y ese Y ese segundo de ¿Sabes? No sé qué hacer Necesito Deshacerme de lo más pronto posible Ahora lo segundo es Correr, 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 correr A ver qué me está dando Ostras Me quedé a uno Pues estoy muerto Sí, muertísimo A ver si hay alguna cura por aquí Chaca, 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 chaca Chaca, chaca, chaca No, nada Corre Pues que no hay nada O sea, creo que Una de las únicas personas que había estado aquí ya desapareció Ok, yo voy a hacerlo con esto Au Venga, no quiero pasar los 20 minutos en esta tontería No, 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 no Vayan, vayan, vayan Vayan Eso es Tú también, ve Muy bien Muy bien, ahora Cambio a Y, de hecho Recargo Corro y Cáete Cáete Muerto Ahí ya faltan Au Venga, venga, venga Venga, venga, venga A ver, es que estoy muy concentrado Sí, estoy muy concentrado Tengo ahí Mucho tiempo ahí Sí, yo también Ahí se va Ahora Cambio a esto Te disparo Como si no hubiera un manía de ese desgraciado Queda Bien Ahora debo ir hacia allá Tira esto con esto No te odio A usted le echa que parece que no muere O sea, es como ¿Sabes? Te quiero tirar Ya está, ahora sí Gata No, no le quiero dar a ellos Vayan a por ellos, mi niña No, 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 no Queda No se abre, no se abre Está Que ya es difícil, maldita sea Oh, ¿y eso? Hola Otra, están haciendo experimentos con él Pobrecito No lo puedo salvar A ver, por aquí entraron Si necesito ir por ahí A lo mejor se le abre a esa parte de acá, que no No Muere, 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 muere Pero como A ver A ver A ver A ver Por aquí es la única salida, muchachos Necesitamos otras alternativas ¡Chingazo! ¡Chingazo! A ver, ¿cómo hacemos esto? Mírame Mírame los ojos Estoy grabando, ¿cierto? Sí ¿Estás jugando? No sé No sé, a ver Por aquí Esa es la única parte que suena No puedo entrar ¿Ideas? ¿Ustedes? ¿Arriba? ¿Creen? Esta tontería tampoco se puede abrir Ok, entaría Esa verdad Habría de Poderse atirar ¿No puedo hacerlo? Esa es un rapero de tu familia Nada 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 Señor mío, usted me está cansando No, la voy a estar No A ver, a ver, a ver A ver No, es inestructible Es inestructible Corre Pues dispara Hasta acá el degrado Pero, ¿debeía ser por aquí? Sí o sí Eso de energía Eso Pero Yo debería ser capaz De destruir esto Nada Esto también se debería De poder abrir Me cago en todo No, de nuevo No os puedo Decir Ataquen a eso No, es tampoco Pueden entrar Me cago en todo Tubos Botones También se me podría Poder disparar Algo Escaleras 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 Voy a machucar En todos lados Como un maldito Poseso Permiso Ah, o sea Esto sí puede pasar Pero yo no Entonces sí debería De ser capaz De esto Exacto ¿Estás bien? ¿Qué pasa es eso? ¿Estás bien? No, no está yo Vámonos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Hechos Me niego Ahí va Soltese Energía restablecida O algo así Venga Nos vamos Puedo llevar a cuatro Ustedes ahora Antes eran tres Debajo de las escaleras Siempre Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí hay algo Vida Dame la vida Maldita sea Venga Permiso 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 A ver Por favor No, no, no Quédense ahí Quédense ahí atrás Quédense ahí atrás Miren lo que hago por ustedes Me cago en todo Ahí no Ahí no ¡Ataquen! ¿Ya los eliminaron? No, por favor No sé qué dijo Pero no, por favor Es lo único que se me ocurrió Ya está Es que es muy de noche Ahí va Ya, ya, ya Quédate Ahí viene Suerte con eso Mucha suerte con eso Cago en todo Hijos de su madre Acá hay un aviso Que Ya ¿Está todo bien? Venga Llamado Llamado Venga, ya está Hijo de A ver Quiero volver A ver Cómo se los Asesino muy fuertemente Bueno, ya no tanto Pero Estuve encima de él No, 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 no Ya está De hecho Lo de Antes me acaba de dar una idea Ven, toca Así Venga, disparo Ahí vas Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ya está, ya está, ya está ¿Cuánto vamos? Trece minutos Demasiado pronto Ahí lo dejo En plan Pues ya está Están todos No, están todos Vals Ching ¿Y ahora cómo hago eso? ¿Y ahora cómo hago eso? Me están yendo a su muerte No, 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 no Necesito ahorrar vida para lo del otro Necesito ahorrar vida para estos Los metralletos me cago en toda su vida Venga Sé que hay tres Sé que hay tres Sé que hay Ya está Venga Aquí, aquí, aquí Ahora bien En teoría Si ustedes lo primero Como se van infinitas No aguanto En serio Me miró a la calle Y me dijo Te disparo Ya está No, no, esperan Esos eran humanos Corre Vayan allá, vayan allá Ataquen, ataquen Pero es que me dan Pero es que me dan Como no me van a maldita mente dar Como No es broma No es broma ya Como Aquí puedo en plan Emboscarlas Ya está Ellos vienen conmigo Ya Venga el otro El tercero No te va a ser difícil El problema es que No puedo Si tan siquiera Dispararles Porque son como Bien Malditamente Inmortales O sea ¿Ven? Es que no se destruyen Así que Si o si Los tengo que agarrar O hacer algo Con ellos Y ya ni siquiera Con bombas Porque eso Tampoco las destruye No, 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 no Venga Aún si le vacío Todo un cargador No funciona Mucho Ni eso me deja Con pocas opciones Hay uno más Ah, no Venga Vamos a hacer esto De nuevo Salta Salta Corre 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 Ahí te vamos Ustedes Por eso Ataque Bueno Ya no tanto Si pero Hijo No me digas Más Esa fue Su última Cosa Que lanzó ¿Verdad? Pues que Aún si salen Esas tonterías Les van Debo seguir haciendo daño Dime la definición De nuevo De locura Exactamente Mira que la primera vez Que le puse Que le puse Ese título Algo fue aquí Justo Son como balas De entremetralladora Y escopeta Lo cual es como Muy bueno Porque creo que Todos tienen Esa arma A ver Tú Aquí Voy Allá Por los tiros Sabíamos Corre Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Toma Caja Ven 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 Le he lanzado Una caja Y se murió Ese es todo El Lo mejor Que podríamos Hacer es Me ha asustado Me ha asustado Mucho A ver Supongo que Quieren que haga esto ¿No? En plan Coge un este Y a ver si Les das A alguno No 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 vaya Nada Soy un pésimo Entrenador Pero es que Tampoco les doy O sea Por favor Y esta injusticia What A ver Ahí hay uno Que parece que Parece un campero Parece un campero Eso si me ve Que no vayan Ahí va Ahí va uno Ahí va uno Ahí va uno No Esto lo voy a asustar Mertita sea ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a guardar aquí Justo Justo aquí Los avisos De Este Ok ¿Y aquí? ¿Ideas? ¿Ninguna? ¿Seguras? ¿Ah? Ellas mismas No pueden pasar Pero si cajas de metal Por algún motivo Esto tiene su centro De alimentación ¿Dónde tiene su centro De alimentación Chicas? Tampoco es que Desactive nada Ahí arriba Pero A ver Hombre Sí Llenísimo Venga Oh Ahí está Un lampno Para recuperar Vida Esto ya está What? Toma Matralleta Debo de ver Esta escena Está plan Ahí Asesinándolos A topes Ahí Hombre Sí Difícilmente Podría sobrevivir A eso Otro No están No 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 Ahí no está Esto Y aquí está La pelea épica Supongo que son infinitos Y se repitan Bucle Pero Apertur Sides Pero no computadores Dice Apertur Sides Ostras Quiero A mi Cazador De Lamnas Aquí está 11 de 45 Descontrando las veces En las que estuve Sin Sin esto Simple y llanamente Porque Me estaba conectado a internet Son 11 Bien Por allí no hay nada O sea Por temas ya De jugabilidad Debe estar Por aquí Por aquí Oh Bien Lo logré descubrir No soy tan inútil Hombre A lo mejor Debería para eso Calambre 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 Ni siquiera sé por qué Ay no A ver A ver A ver A ver A ver Ponte bonito Ponte bonito Quedad Tú Tranquilo Venga Ostras Y esto A ver Que si lo destruyes Todo Ya no tiene Mucho sentido Ay no Si yo también A ver Sabía que iba a venir De aquí Pero Simplemente Lo empujo No No lo creo Simplemente Lo puedo No No lo creo No lo creo Pues que lo destruye No es de aquí Aquí arriba Buuuh Au Pero es que No No Es en serio Eso Eso Ok Lo destruyó Al parecer Hola A ver Es un poco Es un poco como muy brusco ¿No crees Señor? Yo aquí Solamente Vengo Y Ya está A ver ¿Por qué haces eso? De estos me dan mal Y ya está Muy bien Venga A darle A tomes Mis niños Niñas Niñas Mis niñas No a la discriminación Interracción 25 minutos Y ahora está blanco ¿Verdad? ¿Ustedes lo ven blanco? No No lo ven blanco Hombre Si Y G-Man Ahí está Como que Oh Pues bueno Vayanse a ellos Pero Con cuidado En plan Volando No No es broma En plan Volando Necesito lanzar más En plan Van a venir más Estoy segurísimo Siempre vuelven Siempre 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 Vuelven Vienen de la nada ¿Cierto? ¿Benefactores? Necesito Vengan a hecho Decisivo Eso es ¡Chingatum! 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 ¡Ah! Protejan ¡Protegan! ¡Ostras! Hasta aquí había uno ¡Chingatum! Ya ¡Vayan! ¡Ahora sí! ¡Ve! ¡Ustedes Somos Más fuertes Que ją ¡Venga! A ver, vayan, vengan Ustedes pueden, ustedes pueden Si los otros pudieron, ustedes también Es un hecho adhesivo de claro Y aunque podamos haber capturado en cualquier momento En los últimos años, en las circunstancias Si capturan, pueden resultar beneficiosos Ah, o sea que me lo van a usar como carnada Muy bonito Tu constructo social es igual que tu género Así que venga Ya está, reviéntatelo Muy bien mis, no te odio Hijo de esa chingada Bien, uno menos Venga, nos vamos Me gusta como en este ataque Mataste a dos a mis amigos Y uno era mi hermana Con cualquier cosa puede morir Me cago en todo De pronto Pues estamos yendo muy bien Bien, bien Bienísimo Permiso Venga Este es el único en el que no le puedo En plan, ahorrar vida, macho Balas, las que tú quieras Venga Vida Por ahí no pasa Balas, yo que tú no confiarías Chao